¿Y qué pasa fanboys de Sony Lloroines? Sopran mando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! ¡Atentos hermanos de Xbox! Porque Sony lo vuelve a hacer Sony saca de lanzamiento algo muerto antes de que salga a la venta Igual como sucedió con las VR2 Ahora le toca el turno a Playstation Portal Y es que atentos después de ya saber las especificaciones El precio que tendrá Sabemos que será un fracaso absoluto Sí, algo nada nuevo por parte de Sony Y es que atentos porque os voy a dar todas las características Vale, de la nueva Playstation Portal ¡Atentos porque allá voy! Funciona a 1080p y a 60fps Tiene vibración áptica igual como el DualSense Ahora vamos con el precio Saludra por un precio de 220€ Su lanzamiento será para finales de este año 2023 Ahora vamos con lo bueno Con lo bueno Irónico escucharme Es ironía pura y dura ¡Precision Portal no tendrá Bluetooth! O sea, lo que significa hermanos de Xbox Que los pringados de Sony De los usuarios de Sony Tendrán que comprarse los nuevos auriculares O cascos que va a sacar A la vez con el lanzamiento de Playstation Portal ¿Sabéis cuánto cuestan estos auriculares y los cascos nuevos que va a sacar Sony? Tiene un precio Atentos, agarraos a la silla Porque tiene un precio de 150€ o dólares Y 200€ o dólares O sea, es vergonzoso señores Muy buena jugada por parte de Sony Claro, te saca la Playstation Portal A un valor de 220€ Luego, sin la capacidad de poner los auriculares que tú tengas ¿Vale? Estás obligado a comprarte estos dos cascos Cualquiera de ellos Al precio, ¿vale? De 200€ o 150€ Un atraco a mano armada Pero atentos Porque las malas noticias para Playstation Portal No acaba aquí Además, no tendrá transmisión en la nube Esto quiere decir que no podrás jugar Al X-Cloud de Playstation Ni jugar a nada a través de la nube O sea, increíble, de verdad Increíble Solamente vas a poder disfrutar de Playstation Portal Si tienes la PS5 a 5 metros Y conectada y encendida al Wi-Fi O sea, realmente Totalmente vergonzoso Pero atentos Porque las malas noticias No acaban para los pobres fanboys de Sony Lloroines Y es que Ahí entendéis el apodo de fanboys de Sony Lloroines Es que es imposible no llorar Después de leer esta noticia Atentos Porque las malas noticias no acaban aquí La duración de la batería Será igual que los mandos del DualSense ¡Tócate los cojones! O sea, impresionante La batería que es penosa en los DualSense ¿Vale? Que dura menos de dos horas Tendrá la misma batería En serio Es que es increíble señores Es increíble Por no decir ¿Vale? O sea, por no decir Que el diseño de Playstation Portal Es más feo Que el truño que caga mi perro señores O sea, tal cual así os lo digo O sea, realmente Ya os adelanto Que será un fracaso Como Las VR2 O sea, realmente Es apuesta segura Fracaso Ahora, hermanos de Xbox Tengo que comentaros Que ya tengo Habitada la acción Para que os hagáis Miembros del canal Todos los hermanos De Xbox Que quieran apoyar Y hacerse miembros Del Xbox Team TT Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón Y como dicen los fanboys Y son y llorones A TT Venga todos juntos TT, TT Eres un hater Eres un puto hater Adiós